Sydney amaneció envuelta en una neblina tóxica. La ciudad más poblada de Australia se vio inundada por el humo de los incendios que queman en el este del país desde hace casi dos semanas. La polución se multiplicó y pasó de un índice de partículas suspendidas de 2,5 a niveles de 130 o hasta 195. Así, Sydney entró en el ranking de las 20 ciudades del mundo con peor calidad del aire. Las autoridades lanzaron alertas sanitarias y pidieron a la población que evite salir a la calle. Pero algunos desafiaron la advertencia para ver el excepcional paisaje. Es lo peor que he visto. Nunca había visto algo así. Sirve para tomar buenas fotos con el sol, pero es la única parte buena. Si mires la ciudad hoy no se ve nada, está terrible. Fuertes vientos arrastraron el humo de los incendios hacia Sydney. Hay más de 100 focos de fuegos en la costa este de Australia. En total, en un mes se han quemado un millón de hectáreas y se han destruido 300 casas. También se han cobrado seis vidas. Además, el fuego ha afectado la vida salvaje australiana. Los incendios destruyen su hábitat natural. Más de 350 koalas han muerto por culpa de las llamas. No parece que los incendios se apacigüen en un futuro próximo. Las altas temperaturas, la sequía y los vientos no ayudan.